Sobre las horas un barco va, sobre las horas un barco va, iba Esteban, iba Esteban, iba Esteban, iba Esteban, iba Esteban, la, la, la. La guerra de Troya ha terminado y los barcos griegos intentan regresar a su patria tras su larga ausencia. Sin embargo, para lograrlo, deberán aplacar primero la ira del colérico dios de los mares, Poseidón, que tomó partido por Troya durante la guerra. Para ello, tendrán que alcanzar la isla sagrada y realizar una ofrenda y una plegaria ante los dioses. Pero el irascible Poseidón se valdrá de todos sus poderes para evitar que lleguen hasta él. En Odyssey, un jugador asumirá el papel de Poseidón, mientras que los demás jugadores serán los navegantes en busca de la isla sagrada. Una partida se realiza sobre dos copias del mismo tablero, separadas mediante la caja del juego, de tal modo que no puedan verse entre sí. El jugador que haga de Poseidón lanzará poderosas tormentas contra los navegantes, que les confundirán y les alejarán de su ruta para que no puedan llegar a la isla sagrada a tiempo. Solo Poseidón conoce la verdadera situación de los barcos, que vendrá señalada en su copia del tablero. Los jugadores que actúen como navegantes deberán enfrentarse a estas tempestades implacables sin poder ver nada de lo que les rodea, mientras intentan reunir pistas que les ayuden a fijar su posición para así mantener el rumbo previsto. Intentarán determinar la situación de sus naves sobre su tablero, pero su ubicación no dejará de ser sino una suposición, y a medida que la partida avance, su situación será cada vez menos precisa. Para ganar, los navegantes deberán alcanzar la isla sagrada antes de que termine la partida, valiéndose de su astucia para mantener el rumbo, mientras que Poseidón vencerá si evita que los demás jugadores lleguen a su destino. Componentes Un reglamento 11 fichas de tormentas 14 fichas especiales 2 de monstruos marinos 4 faros 4 remolinos 4 bancos de miel 6 fichas de recordatorio 4 de cada color 2 fichas de rosa de los vientos 8 figuras de barcos 2 de cada color y 4 tableros impresos a doble cara que son 2 copias del A y C 2 copias del B y D En primer lugar, entre los jugadores decidirán quién hará de Poseidón. Ese jugador tomará la caja, un barco de cada color, las 11 fichas de tormenta y luego elegirá uno de los 4 tableros distintos A, B, C o D Después colocará el tablero en la caja y usará la tapa de la caja a modo de pantalla, tal como se muestra en la imagen. Durante la partida, el jugador que haga de Poseidón no podrá mirar el tablero de los navegantes ni los navegantes podrán mirar el tablero de Poseidón. Después, el jugador que haga de Poseidón colocará un set de 4 barcos de plástico en las casillas iniciales de su tablero, de tal modo que el color de las casillas y el color de los barcos coincidan y tomará una rosa de los vientos que utilizará como referencia. Los navegantes deberán tomar la segunda copia del mismo tablero que haya elegido Poseidón y colocarlo ante sí al otro lado de la pantalla. A continuación, los navegantes situarán los otros 4 barcos de plástico de distintos colores en sus casillas iniciales, de tal modo que el color del barco y el de la casilla coincidan. Finalmente, tomarán las fichas del recordatorio y la otra rosa de los vientos para usarla como referencia. Para esta partida inicial, se dejarán de lado las fichas especiales, las cuales solo sirven para las partidas con variantes. Una partida dura 11 rondas. Cada ronda se divide en dos turnos de juego, el turno de Poseidón y el turno de los navegantes. El jugador que haga de Poseidón elegirá una de sus fichas de Tempestad y la jugará de tal modo que los navegantes puedan verla. Hay 5 tipos distintos de Tempestad, 2 blancas, 2 verdes, 2 rojas, 2 amarillas y 3 negras. Si la ficha de Tempestad coincide con el color de un barco concreto, Poseidón moverá ese barco a una casilla adyacente de su tablero, ya sea ortodonalmente o indebondalmente. Si la ficha de Tempestad es negra, Poseidón moverá cada uno de los 4 barcos a una casilla adyacente. Como regla general, Poseidón no puede jugar una gran Tempestad en dos rondas consecutivas. Turno de los navegantes El turno de los navegantes se divide en cuatro pasos distintos, uno por barco. Cada uno de estos pasos se divide en movimiento del barco y exploración. Los navegantes podrán elegir en qué orden desean mover los barcos. Para cada barco, deberán completar primero tanto el movimiento como la exploración antes de pasar al siguiente barco. Cuando los cuatro barcos se hayan movido y hayan explorado, habrá concluido el turno de los navegantes. Para el movimiento de los barcos, el navegante deberá comunicar a Poseidón la dirección del movimiento del barco, indicando el color del barco y los puntos cardinales como referencia. Es obligatorio moverse. Los navegantes no pueden optar por mantener un barco en el mismo sitio. Poseidón reproducirá en su tablero el movimiento que le ha señalado el navegante. Para ello, moverá la figura del barco y luego dirá a los navegantes qué ven después del movimiento. Si un barco llega a la Isla Sagrada con su movimiento, habrá alcanzado su objetivo y Poseidón deberá indicárselo a los navegantes. El barco no se retirará del tablero y permanecerá a la vista de todo barco que se sitúe en una casilla adyacente a él. Los barcos que llegan a la Isla Sagrada ya no se moverán más, ni por parte de los navegantes ni por parte de las tempestades. La partida se dirá del modo habitual para el resto de los barcos. Durante la exploración, después de que Poseidón ha movido el barco en su tablero, deberá aportar información a los navegantes sobre su ubicación actual. Un barco dispone de información precisa sobre la casilla actual que está ocupando. Esto se llama zona de reconocimiento. Asimismo, un barco también ve las ocho casillas adyacentes a la casilla que ocupa. Se llama zona de avistamiento. Poseidón solo dará una información parcial sobre estas casillas sin indicar la dirección exacta de cada cosa. Para dar información de la zona de reconocimiento, Poseidón tendrá que describir en detalle el contenido de la casilla que ocupe el barco. Una isla situada en la misma casilla se describirá como loscosa o rocosa, o bien como la isla sagrada. El resto de casillas deberán describirse según su color. Cuando un barco se encuentre en una zona de color azul oscuro, deberá indicarse la profundidad. Estás en alta mar. La zona de avistamiento comprende las ocho casillas adyacentes al barco. Para describirla, Poseidón dirá a los navegantes cuántas islas hay en su zona de avistamiento, sin especificar de qué tipo se trata. Asimismo, Poseidón deberá decir a los navegantes si han avistado otro barco, pero sin decir su color. Después de que una tempestad ha azotado a un barco, la posición estimada en el tablero de los navegantes puede diferir de la posición real del barco que aparece en el tablero de Poseidón. A partir de la información recabada durante la exploración, los navegantes deberán intentar adivinar cuál es la situación real de los barcos, comparando la información que Poseidón les ha dado con lo que ven en su propio tablero. Cuando crean saber con certeza cuál es la ubicación del barco, los navegantes podrán desplazar la figura de ese barco a la casilla que consideren apropiada. En cualquier caso, la verdadera posición de cada barco solo está señalada en el tablero de Poseidón. A menudo, a partir de la información obtenida durante la exploración, habrá varias casillas en las que podría estar un barco. Los navegantes podrán usar las fichas de recordatorio para marcar en su tablero las distintas posibles ubicaciones de un barco. Tras finalizar el turno de los cuatro navegantes, termina una ronda y empieza la siguiente. La partida finaliza después del turno de los navegantes en la décimo primera ronda, o bien si todos los barcos han llegado a la Isla Sagrada. Si al final de la partida solo dos barcos o menos han alcanzado la Isla Sagrada, Poseidón gana la partida. Si tres o cuatro barcos han alcanzado a la Isla Sagrada, los navegantes ganan la partida. Veamos parte de una ronda como ejemplo. En su turno, Poseidón decide jugar la ficha de tempestad roja, por lo que coge el barco de color rojo y lo mueve una casilla hacia el sureste. En su turno, el navegante rojo decide realizar un movimiento hacia el norte, se lo indica Poseidón. Este último mueve en su tablero al barco rojo e inmediatamente le da información al navegante en la exploración. Poseidón le indica el navegante rojo que está en el mar y ve dos islas. Luego, el jugador rojo debe deducir la nueva posición a partir de la información brindada por Poseidón y considerando los movimientos previos causados por la tempestad y su posterior movimiento como navegando. Finalmente, el navegante se ayudará con las fichas de recordatorio para marcar las posibles ubicaciones del barco rojo y así continuar en los siguientes turnos. Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y ¡Chao!